El Consejo de Carvalliño ha inaugurado en estos días, coincidiendo con la celebración de la Festa do Pulpo, el Parque Temático Infantil dedicado al Cefalópodo, que está ubicado en la calle Amalia Mosquera en el entorno del área recreativa de Toscaña y que viene a aportar un nuevo atractivo al Paseo Fluvial del Arenteiro y a toda esta amplia zona verde del entorno del Parque Municipal y el Parque Etnográfico, enlazados por el referido paseo. La inversión en esta nueva zona de ocio superó los 250.000 euros y ocupa una superficie de algo más de 1.000 metros cuadrados, de los que 820 corresponden a la zona de juegos infantiles y 220 a una pista multideporte. Una de las atracciones más llamativas de este nuevo espacio de ocio infantil es un tobogán que representa un gran pulpo de 5 metros de altura y con capacidad para 70 niños mayores de 3 años. El pavimento de seguridad es de color azul y con juegos alusivos a un barco, peces y delfines. Con este nuevo espacio las autoridades locales afirman que siguen apostando por las zonas de juego al aire libre para los más pequeños, a la vez que se rinde homenaje al pulpo como símbolo de todo un pueblo.